En Tacones TV llega a ustedes gracias a las terrenas en Samaná, el destino turístico de moda de la República Dominicana. Este es un bote que está de decoración acá en Cayo Levantao, pero la única manera de usted poder llegar a este Cayo es montándose en un bote, como los que tenemos en el mar. Así que los invito a que no pierdan la oportunidad de darse un paseo por alta mar en un bote o un catamarán y vengan a Cayo Levantao en Samaná, en la República Dominicana. Un paseo obligatorio y un rinconcito hermoso que tiene esta isla querida. Aquí con don Rafa, pero ya como el dueño de Taino Bar que él nos contaba, aquí ya haciendo la piña colada. Yo quiero que preparemos una, don Rafa, que me sorprenda. Mire, piña caribeña, deliciosa. Le quitamos eso, claro, para la decoración y eso. Le cortamos un poco de la moña. Ok, de la moña, correcto. Luego le cortamos la cabeza. Ah, ok, perfecto. Y empezamos a estirpar. Sí, quitarle un poco del centro. Exacto, a estirpar la pulpa, la pulpa de la piña, porque ahí adentro usted me va a echar el licor afrodisíaco que me va a transportar a otro planeta. Ustedes saben que la piña colada caribeña, mejor dicho, tiene muchos secretos. Los pone a uno a ver otras cosas, ¿verdad? Listo. Ahora lo estamos como licuando. Pero con el mismo cuchillo, exacto, para que quede... Sacándole un poco de jugo. Exacto. Y ahí queda el juguito con parte de la fibra de la piña. Y entonces, ¿qué me echa? Ahora le vamos a poner dos sorbetes. Dos sorbetillos, correcto. Ok. Tiene que ser dos, ¿verdad? Porque eso también... Sí, porque uno. Eso es para el amor. Esa es una bebida que sirve para el amor. Y uno se tapa, por eso le ponemos dos. Ah, ok. Ah, muy bien. Y una cucharita para comerse. Para comerse la pulpa, exactamente. ¿Cuáles son los secretos, don Rafa? Le vamos a poner un poquito de hielo purificado. Ah, por supuesto. Hielo apto para consumo humano. Y que además tiene que ser una bebida siempre fría. Es decir, las bebidas en el Caribe tienen que ser siempre frías por el calor, ¿no? Sí, siempre va acompañada de hielo. Exacto. Tiene que ser bebidas frías porque hace mucho calor en el Caribe y hay que refrescarse. Le ponemos... Listo. Un poquito de hielo. Un poquito de hielo. Miren cómo va quedando esto. Déjame mostrarle a la gente que vea cómo va quedando. Mi piña colada exótica que don Rafa me está preparando acá en Taínovar, en Cayo Levantado, Samaná, República Dominicana. Don Rafa, estoy fascinada. Y entonces... Luego le ponemos crema de coco. Ah, crema de coco. Crema de coco. Sí. No leche, sino crema de coco. Crema de coco. Que es lo que le da también ese toque sabrosito y dulzón. Sí. Y ese toque mágico. Eso. Qué delicia. Don Rafa, deben ser muy famosos sus piña colada aquí. Sí, sí. Me considero el mejor que la prepara. Ay, qué lindo. Me encanta eso. Luego le vamos a poner un poquito de ron. De ron blanco. Porque claro, la marca no nos patrocinan, pero no importa. Ese es el ron dominicano que todos amamos, el ron brugal, sin lugar a dudas. Y que además nos representa muy bien en el mundo. Al gusto. El chorrito. Ay, sí, porque después me emborracho. ¡Ya es suficiente, don Rafa! Me voy a emborrachar, mejor dicho. Y después termino grave. Miren. Ahora le procedemos a ponerle una decoracioncita. Ah, ¿me le va a poner una sombrillita? Sí, una sombrillita para... Para que tenga el toque, por supuesto que sí. Exactamente. La foto de la piña colada de don Rafa, acá en Taínos Bar en Cayo Levantado, en Samaná. Venga. La decoración. Ahora. Ajá. Ay, Dios mío. Ahora le invitamos a que venga a tomarse su piña colada a Cayo Levantado, Taínos Bar. Así mismo, acá en la península de Samaná, en la República Dominicana. ¡Uy, don Rafa, qué delicia! Delicioso. Gracias, don Rafa. Desde Cayo Levantado, Samaná, en la República Dominicana. Una con mi piña colada. ¡Gracias!